El Señor de nuestro canal en las manos del Maestro. Hice este video el día de hoy porque quiero recordarte el grandioso futuro que Dios tiene para ti. Lo sé porque Él lo dice. Dios dice que no has visto ni oído ni te has imaginado nada tan grandioso como lo que Él tiene preparado para ti. El Señor dice que lo que tiene es tan bueno que si lo comprendieras de verdad, sentirías que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso significa que cualquier cosa que ambiciones para tu vida ahora ya es demasiado pequeña. A pesar de que Dios promete un futuro pleno y bendecido, no sucederá de manera automática. Hay algunas cosas que tú debes hacer. Una de ellas es orar por eso y la otra obedecer a Dios. Dios te ayudará con estas dos cosas si se lo pides. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios te ayudará a hacer lo que necesites y a convertir en realidad todo lo que te prometió. Solo recuerda que cada vez que oras y obedeces a Dios, inviertes en tu futuro. A pesar de que vivimos en un mundo en el que todo puede cambiar en un segundo y no podemos estar seguros de lo que nos depara el mañana, Dios no cambia. Tal vez hayas perdido tu falso sentido de seguridad y eso es bueno porque Dios quiere que sepas que tu única seguridad verdadera se encuentra en Él. Aunque no sepas los detalles específicos de lo que te espera, puedes confiar en que Dios sí lo sabe y te hará llegar seguro a donde debes ir. Es más, la forma de llegar al futuro que Dios tiene para ti es caminar con Él hoy. Recuerda mi querido amigo, que caminar con el Señor no significa que no habrá obstáculos. Satanás se encargará de que los haya. Mientras Dios tiene un plan para tu futuro que es bueno, el diablo tiene uno también y no es bueno. Aun así, el plan del diablo para tu vida no puede progresar mientras tú caminas con Dios, vives en obediencia a sus caminos, lo adoras solo a Él y oras sin cesar. Sin embargo, el plan de Dios para tu vida no se realiza sin luchas, así que no te rindas cuando los tiempos se pongan difíciles. Sigue haciendo lo que es bueno y resiste la tentación de darte por vencido. Pídele a Dios que te dé la fortaleza y la resistencia que necesitas para hacer lo que debes. No juzgues tu futuro por lo que lees en el periódico, ni por lo que alguien dijo de ti alguna vez. Tu futuro está en las manos de Dios, lo único importante es lo que Él dice al respecto. Dios no quiere que te preocupes por el futuro, quiere que te preocupes por Él, porque Él es tu futuro. Recuerda que eres un hijo de Dios y que Él te ama. Al caminar con Dios, te volverás más como Él cada día. Al mirarlo, te transformarás de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al vivir con Dios, Él te llevará de poder en poder. Así que, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No te desalientes si las cosas no suceden tan rápido como deseas, nunca lo hacen. Dios quiere que aprendas a tener paciencia. Nuestra perspectiva es temporal, Él es eternal. Así que no te preocupes si no vives todo lo que quisieras en respuesta a tus oraciones. Lo harás. Si te acercas a Dios y haces lo que Él quiere, si adoras a Dios en espíritu y en verdad, y amas a otros y te das a otros, si hablas la palabra de Dios en fe y oración, verás las bendiciones de Dios derramarse sobre tu vida. Creo que por un tiempo se nos niegan ciertas cosas, porque Dios quiere que oremos con fervor e intercedamos por ellas. Esto se debe a que Él quiere hacer grandes cosas en respuesta a nuestras oraciones, algo que solo se concibe en la oración. ¿Recuerdas cómo Ana oró fervientemente por un hijo? Cuando al final Dios contestó su oración, no nació un simple niño. Samuel fue uno de los más grandes profetas y el más influyente juez de la historia de Israel. Si Ana no hubiera orado con tanto fervor, esto no habría sido posible. Tal vez haya cosas que no sucederán en tu vida a menos que ores con fervor y por un tiempo prolongado también. Si los detalles de tu vida comienzan a consumirte y sientes que tu futuro nunca será diferente a lo que ha sido hasta este momento, por favor, quiero que sepas que la verdad es exactamente lo contrario. Es en esos precisos momentos cuando piensas que no llegas a ninguna parte o que te pierdes el futuro que Dios tiene para ti, en los que Dios en verdad te está preparando para tu futuro. Y cuando llega el momento oportuno, se sabe que Dios hace un trabajo muy rápido. Si bien es bueno fijarse en metas, no mires tan adelante que te quedes abrumado. En lugar de eso, mira al Señor, recuerda que el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Un día estarás en el cielo con Dios y Él enjugará cada lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quieres poder llegar al final de tu vida y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios prometió esto porque tú le amas, tu futuro eterno en el cielo con Él está seguro. Mientras tanto sé que quieres hacer algo significativo por el Señor y moverte hacia nuevos campos de servicio para Él. Dios está buscando hombres y mujeres que se comprometan a vivir de la manera que Él quiere y que avancen en los propósitos que Él tiene para sus vidas. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificarse a sí mismos por el reino, que estén dispuestos a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú eres uno de esos hombres o una de esas mujeres, oro para que estés equipado y listo cuando Dios diga, ahora es el tiempo y se abran las puertas de la oportunidad. Sigue haciendo lo que es bueno y cuando menos lo esperes, recibirás una llamada de Dios a fin de darte tu misión. Recuerda, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tiene más para ti de lo que tú eres capaz de imaginarte. Y ahora, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sigue enfocado en Dios y Él te mantendrá en perfecta paz mientras te lleva al futuro que tiene para ti. Señor, hoy quiero invitarte a que pongamos nuestro futuro en las manos del Maestro. Haz esta oración conmigo. Señor, pongo mi futuro en tus manos y te pido que me des completa paz respecto a Él. No quiero tratar de asegurar mi futuro con mis propios planes. Quiero estar en el centro de tus planes, sabiendo que me has dado todo lo que necesito para lo que está adelante. Oro para que me dé fortaleza que me permita perseverar sin rendirme. Tú has dicho que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ayúdame a correr la carrera de tal manera que termine fortalecido y reciba el premio que tienes para mí. Ayúdame a velar siempre en oración, pues no sé cuándo será el fin de mi vida. Sé que tus pensamientos para mí son de paz, a fin de darme un futuro y una esperanza. Sé que me has salvado y me has llamado con un llamamiento santo, no según mis obras, sino de acuerdo a tu propio propósito y gracia. Gracias, Espíritu Santo, que estás siempre conmigo y que guiarás mis pasos para que no pierda el camino. Llévame hacia un ministerio poderoso que impacte la vida de otros para tu reino y tu gloria. Me humillo ante tu poderosa mano, oh Dios, sabiendo que me levantarás cuando llegue el tiempo. Te entrego todas mis preocupaciones, sabiendo que tienes cuidado de mí y que no me dejarás caer. Hoy extiendo mi mano hacia la tuya, a fin de caminar contigo hacia el futuro que tienes para mí. Amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y si estás pasando por alguna necesidad o tienes ansiedad por lo que te depara el futuro, no olvides dejarnos tu comentario con tu petición para que junto con nuestro equipo de oración e intercesión podamos elevar una pregaria al Señor por tu vida. ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Gracias!